El manejo de la recolección y tratamiento final de los desechos puede o debe cambiar urgentemente, según manifestó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Edgar Ivankovich. El manejo de desechos es público, como ha existido una situación muy compleja en Cerro Patacón, su manejo, la forma en que se están procesando esos desechos. Sin duda, hoy en día existe en el primer mundo tecnología para el manejo de desechos que nos permitiría a nosotros como país hacer un proceso de implementación ordenado, porque esto no es sólo un tema de cómo nosotros administramos en el vertedero o en el sitio de procesamiento de desechos, sino más bien un tema cultural. Aquí el tema es un proceso integral, en donde la ciudadanía sin duda se enfoca en este proceso de reciclaje, asegurando que nuestras autoridades tengan el manejo apropiado para que ese comportamiento ciudadano tenga entonces un resultado.